Saludos, hoy os quiero mostrar una pequeña extensión bastante útil para poder tener nuestros navegadores en modo oscuro. Si por la razón que sea os gusta que la lectura tenga un fondo oscuro, quizás porque os facilita la lectura, os cansa menos la vista, etc. Hay extensiones que nos ayudan a ellos y os quiero mostrar cómo instalarla en Firefox y la misma instalarla en un navegador que se llama Vivaldi pero que será aplicable tanto a Vivaldi como al Opera y al Chrome. Bien, en Firefox lo que vamos a hacer es irnos a complementos y en complemento vamos a buscar aquí extensiones y vamos a dar perdón vamos a escribir DAG Reader Bien, y aquí lo tenemos. Hacemos clic y vemos que tiene una valoración bastante positiva de los usuarios y aquí vemos una imagen que nos muestra cómo nos queda. Como podéis ver el fondo de pantalla es oscuro y la aplicación nos permite una configuración fácil e intuitiva con un botón le decimos sí o no, la activamos o desactivamos y luego podemos aparte de decir si lo queremos oscuro y claro pues regular el brillo, el contraste, etc. Algo pues que siempre viene bien porque cada uno tiene gustos personalizados en cuanto a ello. Pues vamos a proceder a su instalación. Agregamos a Firefox, le decimos que sí, añadimos y ahora aquí por si alguna razón por alguna razón queréis este modo oscuro en modo incógnito en modo de ventana privada tenéis que activarlo. Por eso lo pregunta. Le decimos que sí y ya lo tenemos. Ahora vamos a ver un ejemplo y... venga, página de motos. Aquí lo tenemos tal como es la página, ¿de acuerdo? Hacemos Enter Reader y le decimos que lo queremos en oscuro y aquí lo tenemos. Esto sería básicamente como veremos las páginas por modo oscuro que en ocasiones pues nos facilita mejor la lectura. Bueno, eso viene ya a gusto de cada uno. Dicimos que no. ¿Veis? Es fácil, ¿verdad? Es intuitiva. Muy bien. Como esta es la idea de Explicado como para niños, además deciros que esta extensión, aunque yo estoy utilizando OpenSUSE, es indiferente al sistema que estéis utilizando. Ya sea Ubuntu o Windows... Mac no lo sé, Mac no lo sé. No puedo poner la mano en el juego porque es un sistema que no utilizo y no conozco. Pero estos navegadores sí que nos tienen que dar problemas en estos sistemas operativos. De hecho, la extensión lo que hacéis es instalarla en el propio navegador. Con lo cual da igual en principio el sistema operativo que utilicéis. Bien, ahora vamos a instalar esta misma extensión en un navegador pero que no utiliza el mismo motor que Firefox y sería Vivaldi. Bien. Igual que tengo Vivaldi, pensad que esto sirve para Opera y para Chrome. Y aquí lo que hacemos sería ir a este icono, a herramientas y extensiones. Sí, porque no es esta la que quiero. La que quiero es la que hemos instalado antes y le damos aquí y escribimos DarkReader. Y clicamos, bueno mira, ya sale hasta aquí, directo. Si no saliera le dais a marcar extensiones. Le añadimos a Chrome. Evidentemente no es Chrome, pero comparten el motor. Aquí, eso sí que es verdad, aquí nos da una explicación de cómo funciona el programa en castellano. Algo que es de agradecer. Bueno, en español, como queráis. Ajustes de filtro, ajustes de brillo, de sitios personalizados, etc. Vale, pues ya lo tenemos aquí marcado. Así que vamos a probar otro. A ver, Motosan.es. Y aquí lo tenemos. Motosan con el DarkReader activado. Si hago un clic, le digo que no, pues aquí lo tenemos. Tal como sería la página original. Y ahora vamos a activarlo. Bien. Es como un apunte. No es ni siquiera un tutorial lo que acabo de hacer. Pero pienso que tener una extensión de este tipo siempre nos facilita un poco la vida delante del ordenador. Pues nada, esto era todo lo que quería compartir con vosotros. Como siempre, os digo que os vaya muy bonito.